Lo que un día llamaban su talón de Aquiles, hoy podría ser su fortaleza. Mario Flores apelará a los años de fútbol que tiene su plantel para quedarse en la primera división. Hay varios jugadores acá que saben jugar finales, entonces esperamos de que su experiencia el día de mañana salga a relucir y obtener el triunfo. El técnico de Pacífico confesó que celebró la quinta amarilla de Víctor Rosel. Me dio mucha alegría la quinta amarilla de Rosel porque es un jugador muy peligroso en ataque en ese equipo y la verdad que es un equipo de temer. Pero Unión Comercio también sueña con la permanencia y sus jugadores tienen claro que en Olmos será un partido de vida o muerte. Y ahora el miércoles vamos a un partido capaz de ser el más importante del año para este equipo. Y el miércoles es otra final que sabemos que es el partido más importante del año y tenemos que dar todo para quedarnos en primera. El goleador que no estará por acumulación de amarillas solo tiene un pedido más en lo que queda del año. Que el equipo se quede en primera división que es lo más importante, nada más. Ahora, ¿cuál sería tu futuro? No, me voy, me voy. Sí, me voy, me voy afuera. Ojalá que así sea. Si el partido queda empatado irán a los penales sin tiempo extra. ¡Gracias!